En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y, en ese mágico momento, un día cambia por el siguiente. Es jueves 23 de julio del año de gracia de 2020. Cada día un capítulo de El Principito, de Antoine de Saint-Exupery. El Principito, capítulo vigésimo sexto. Al lado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedras. Cuando volví de mi trabajo al día siguiente por la tarde, vi desde lejos al principito sentado en lo alto con las piernas colgando. Lo oí que hablaba. No te acuerdas, no es aquí con exactitud. Alguien le respondió sin duda porque él replicó, sí, sí, es el día, pero no es este el lugar. Proseguí mi marcha hacia el muro pero no veía ni oía a nadie. Y, sin embargo, el principito replicó de nuevo, ¡Claro! Ya verás dónde comienza mi huella en la arena. No tienes más que esperarme, que allí estaré yo esta noche. Yo estaba a 20 metros y continuaba sin distinguir nada. El principito, después de un silencio, dijo aún, ¿Tienes un buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho? Me detuve con el corazón oprimido, siempre sin comprender. Ahora, vete, dijo el principito, quiero volver a bajarme. Dirigí la mirada hacia el pie del muro e instintivamente di un brinco. Una serpiente de esas amarillas que matan a una persona en menos de 30 segundos se erguía en dirección al principito. Echando mano al bolsillo para sacar mi revólver, apreté el paso, pero, al ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un surtidor que muere. Y, sin apresurarse demasiado, se escurrió entre las piedras con un ligero ruido metálico. Llegué junto al muro a tiempo de recibir en mis brazos a mi principito, que estaba blanco como la nieve. Pero, ¿qué historia es esta? ¿De charlas también con las serpientes? Le quité su eterna bufanda de oro, le humedecí las sienes y le di de beber, sin atreverme a hacerle pregunta alguna. Me miró gravemente rodeándome el cuello con sus brazos. Sentí latir su corazón como el de un pajarillo que muere a tiros de carabina. Me alegra, dijo el principito, que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina. Así podrás volver a tu tierra. Como lo sabes, precisamente venía a comunicarte que, a pesar de que no lo esperaba, había logrado terminar mi trabajo. No respondió a mi pregunta, sino que añadió, también yo vuelvo hoy a mi planeta. Luego, con melancolía, es mucho más lejos y más difícil. Me daba cuenta de que algo extraordinario pasaba en aquellos momentos. Estechea principito entre mis brazos como si fuera un niño pequeño y, no obstante, me pareció que descendía en picada hacia un abismo sin que fuera posible hacer nada para retenerlo. Su mirada, seria, estaba perdida en la lejanía. Tengo tu cordero y la caja para el cordero. Y tengo también el bozal. Y sonreía melancólicamente. Esperé un buen rato. Sentía que volvía a entrar en calor poco a poco. ¿Has tenido miedo, muchachito? Lo había tenido, sin duda, pero sonrió con dulzura. Esta noche voy a tener más miedo. Me quedé de nuevo helado por un sentimiento de algo irreparable. Comprendí que no podía soportar la idea de no volver a oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. Muchachito, quiero oír otra vez tu risa. Pero él me dijo, esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará precisamente encima del lugar donde caí el año pasado. No es cierto, le interrumpí, que toda esta historia de serpientes, de citas y de estrellas es tan solo una pesadilla. Pero el principito no respondió a mi pregunta y dijo, lo más importante nunca se ve. Indudablemente. Es lo mismo que la flor. Si te gusta una flor que habita en una estrella, es muy dulce mirar al cielo por la noche. Todas las estrellas han florecido. Es indudable. Es como el agua. La que me diste a beber, gracias a la roldana y la cuerda, era como una música. ¿Te acuerdas? ¡Qué buena era! Sí, ¿cierto? Por la noche mirarás las estrellas. Mi casa es demasiado pequeña para que yo pueda señalarte dónde se encuentra. Así es mejor. Mi estrella será para ti una cualquiera de ellas. Te gustará entonces mirar todas las estrellas. Todas ellas serán tus amigas. Y además, te haré un regalo. Y rió una vez más. Ah, muchachito, muchachito. Cómo me gusta oír tu risa. Mi regalo será ese precisamente. Será como el agua. ¿Qué quieres decir? La gente tiene estrellas que no son las mismas. Para los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, solo son pequeñas lucecitas. Para los sabios, las estrellas son problemas. Para mi hombre de negocios eran oro. Pero todas esas estrellas se callan. Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando por las noches mires al cielo, al pensar que en una de aquellas estrellas estoy yo riendo, será para ti como si todas las estrellas riesen. Tú solo tendrás estrellas que saben reír. Y rió nuevamente. Cuando te hayas consolado, siempre se consuela uno, estarás contento de haberme conocido. Serás mi amigo y tendrás ganas de reír conmigo. Algunas veces abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo. Tú les explicarás, las estrellas me hacen reír siempre. Ellos te creerán loco y yo te habré jugado una mala pasada. Y se rió otra vez. Será como si en vez de estrellas te hubiese dado multitud de cascabelitos que saben reír. Una vez más dejó oír su risa y luego se puso serio. Esta noche, sabes, no vengas. No te dejaré. Pareceré enfermo. Parecerá un poco que me muero. Es así. No vale la pena que vengas a ver eso. No te dejaré. Pero estaba preocupado. Le digo esto por la serpiente. No debe morderte. Las serpientes son malas. A veces muerden por gusto. He dicho que no te dejaré. Pero algo lo tranquilizó. Bien es verdad que no tienen veneno para la segunda mordedura. Aquella noche no lo vi ponerse en camino. Cuando le alcancé marchaba con paso rápido y decidido y me dijo solamente. Ah, estás ahí. Me cogió de la mano y todavía se atormentó. Has hecho mal. Tendrás pena. Parecerá que estoy muerto, pero no es verdad. Yo me callaba. ¿Comprendes? Es demasiado lejos y no puedo llevar este cuerpo que pesa demasiado. Seguí callado. Será como una corteza vieja que se abandona. No son nada tristes las viejas cortezas. Yo me callaba. El principito perdió un poco de ánimo, pero hizo un esfuerzo y dijo. Será agradable, ¿sabes? Yo miraré también las estrellas. Todas serán pozos con roldana y rumbrosa. Todas las estrellas me darán de beber. Yo me callaba. Será tan divertido. Tú tendrás 500 millones de cascabeles y yo 500 millones de fuentes. El principito se cayó también. Estaba llorando. Es allí. Déjame ir solo. Se sentó porque tenía miedo. Dijo aún. ¿Sabes? Mi flor. Soy responsable. Y ella es tan débil e inocente. Solo tiene cuatro espinas para defenderse contra todo el mundo. Me senté. Ya no podía mantenerme en pie. Ahí está. Eso es todo. Vaciló todavía un instante. Luego se levantó y dio un paso. Yo no pude moverme. Un relámpago amarillo centecheó en su tobillo. Quedó un instante inmóvil, sin exhalar un grito. Luego cayó lentamente como cae un árbol, sin hacer el menor ruido, a causa de la arena. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. En este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Definición de bíceps de la web definición.de El término bíceps refiere en su acepción más general a algo que tiene dos extremos o dos cabezas. El concepto suele usarse en el terreno de la anatomía para nombrar a un músculo par que en su extremo superior tiene dos intersecciones o sectores. El músculo bíceps brachial se encuentra en el brazo cubriendo los músculos brachial anterior y coracobrachial. En su sector superior presenta una porción larga que desciende por el húmero y una porción corta originada por un tendón que comparte con el músculo coracobrachial. El bíceps brachial, vascularizado por las arterias bicipitales, es innervado por una rama del nervio músculo cutáneo. Este músculo posibilita que el brazo se mueva, permitiendo junto a otros músculos la flexión del codo. Dicho de otro modo, el bíceps brachial se extiende desde el sector superior del radio hasta el homoplato. Cuando se contrae, permite que el antebrazo se doble sobre el brazo. Es habitual que las personas realicen ejercicios físicos específicos para el desarrollo de los bíceps debido a esa capacidad de hipertrofia. La repetición de ciertos movimientos y el levantamiento de peso hacen que el bíceps incremente su tamaño. El músculo bíceps femoral, por otra parte, se encuentra en el muslo. También conocido como bíceps crural, está localizado en la región pósteroa externa de esta parte de la pierna y tiene una porción corta, femoral, y una porción larga, isquiática. Cuando el bíceps femoral se contrae, hace que la pierna se doble sobre el muslo. En conjunto con los músculos semitendinoso y semimembranoso, componen el grupo conocido como músculos de la corva. Las personas que trabajan sus cuerpos para tonificarlos y conseguir el mejor estado posible usan este término a diario, ya que el trabajo de los bíceps es uno de los objetivos más importantes de sus ejercicios. Si bien existe un gran número de rutinas diferentes que se ajustan a todas las necesidades y permiten alcanzar diferentes metas, uno de los puntos más en común es el uso de mancuernas. A través del uso de mancuernas, que en algunos denominan simplemente pesas, es posible trabajar los bíceps inferiores, los externos y los internos. Uno de los ejercicios más comunes consiste en flexionar los bíceps de forma alterna y los pasos básicos son los siguientes. Sostener una pesa en cada mano, con las palmas en dirección hacia el frente. Elevar una de las mancuernas, flexionando el codo. Hacer una pausa breve y luego llevar el brazo nuevamente a su posición de reposo. De manera que la mancuerna descienda. Repetir hasta alcanzar el número que nos hayamos propuesto y luego hacer lo mismo con el otro brazo. Existe otro ejercicio que propone flexiones alternadas de bíceps. Si bien es muy similar al anterior, es importante conocer sus pasos en detalle. La postura inicial es casi igual aunque las palmas de las manos deben apuntar una hacia la otra. Elevamos una mancuerna hasta la altura de los hombros, hacemos una breve pausa y luego la bajamos al mismo tiempo que comenzamos a elevar la otra. Debemos evitar cualquier movimiento del tronco que pueda ayudar a los brazos a aligerar la carga. El siguiente ejercicio es una natural evolución de este último y se denomina flexiones de bíceps interior. La postura inicial es idéntica a la de la anterior por lo cual la primera diferencia se aprecia en el movimiento de elevación. Ya que en este caso debemos flexionar ambos brazos de forma simultánea, hacer que alcancen la altura de los hombros, dejarlos reposar brevemente y extenderlos para volver al reposo antes de repetir varias veces. En todos los casos es importante no levantar una carga excesiva ni continuar trabajando los músculos cuando nos sintamos exhaustos. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Rima vigésimo novena de Gustavo Adolfo Becker La boca mi bacho tuto tremante Dante, comedia Sobre la falda tenía el libro abierto. En mi mejilla tocaban sus rizos negros. No veíamos letras ninguno, creo, mas guardábamos ambos hondo silencio. ¿Cuánto duró? Ni aun entonces pude saberlo. Solo sé que no se oía más que el aliento. Que apresurado escapaba del labio seco. Solo sé que nos volvimos los dos a un tiempo y nuestros ojos se hallaron y sonó un beso. Creación de Dante era el libro, era su infierno. Cuando a él bajamos los ojos, yo dije trémuro. ¿Comprendes ya que un poema cabe en un verso? Y ella respondió encendida. Ya lo comprendo. De la mano del libro de los sucesos de Isaac Asimov, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Datos de prensa. 1. Aunque la libertad de prensa está garantizada por la Constitución, la administración de Lincoln no solo censuraba las noticias, sino que suprimió la publicación del periódico Noticias News de Nueva York por sus editoriales contra la administración en 1861. Y nuevamente en 1863 por supuestas actividades de espionaje. Cuando El Mundo, un diario de Nueva York, satirizó a Lincoln en 1863, el diario fue clausurado y sus editores arrestados por órdenes personales de Lincoln. El mérito de haber inventado las entrevistas mediante citas previas pertenece a Anne Royal, la primera mujer que rompió lanzas como periodista de los Estados Unidos. Entrevistó a cada uno de los presidentes desde John Prince Adams hasta Franklin Pierce y puso al descubierto los cohechos que se cometían en los departamentos federales y la incompetencia entre los empleados altos y bajos. Promovió campañas a favor de los servicios de correo dominicales y contra la práctica de dar azotes en la marina. Un airado congresista le rompió una pierna en Vermont, un joven de Pittsburgh le pegó con una fusta y tuvo que huir de Charlesville, Virginia, con un tropel de estudiantes pegado a sus talones. El diario La Prensa Libre de Detroit ofreció 500 dólares a cada una de las 120 familias de Detroit y sus suburbios si los miembros de la familia no veían la televisión durante un mes. 93 de las familias no aceptaron. A casi todos los miembros de las seis familias elegidas, finalmente para la prueba, se les veía algunas veces deprimidos, aburridos y nerviosos. Karl Marx y Friedrich Engels, los padres del comunismo, escribieron 500 artículos para el periódico La Tribuna de Nueva York de 1851 a 1862. La respuesta de la prensa a la arenga de Hitchburg de Lincoln fue básicamente de desprecio. El Times de Chicago, por ejemplo, pensó que los norteamericanos deberían sentirse incómodos por las expresiones de lavaplatos. El audiolibro sirve para dos clases de lectores, aquellos a los que no les gusta leer y los que no pueden hacerlo. Para ambos, este momento de la voz silenciosa. El duelo a cuchillo que venía durando ya casi un año, terminó con el triunfo de don Camilo, quien llegó a concluir su Recreatorio Popular cuando a la Casa de Pueblo de Pepón le faltaba aún toda la carpintería. El Recreatorio Popular resultó una obra de primera, salón de tertulia para representaciones, conferencias y demás actos públicos, pequeña biblioteca con sala de lectura y escritura, superficie cubierta para ejercicios deportivos y juegos invernales, además una magnífica extensión cercana con campo de gimnasia, pista, piscina, jardín de infantiles, calesita, columpios, etc. Cosas en su mayor parte en estado embrionario, pero lo importante en todo es empezar. Para la fiesta de la inauguración, don Camilo había preparado un programa en forma, cantos corales, justas atléticas y partido de fútbol. Porque don Camilo había organizado un equipo sencillamente formidable y fue este un trabajo al que dedicó tanto entusiasmo que, echadas las cuentas, al cabo de ocho meses de adiestramiento, los puntapiés que don Camilo había dado a los once jugadores habían sido muchos más que los puntapiés dados por los once jugadores juntos a la pelota. Pepón sabía todo y tragaba bilis. No podía soportar que el partido que representaba verdaderamente al pueblo resultara segundo en el torneo iniciado con don Camilo a favor del pueblo. Y cuando don Camilo le había hecho saber que para demostrar su simpatía por las más ignorantes capas sociales del pueblo había generosamente concedido al equipo Dinamos la ocasión de medirse con el suyo, el Gallardo, Pepón palideció y haciendo llamar a los once muchachos del equipo seccional, los puso en fila contra el muro y les espetó este discurso. Jugarán con el equipo del cura. O vencen o les rompo la cara a todos. Es el partido el que lo ordena, por el honor del pueblo vilipendiado. ¡Venceremos! contestaron los once, que sudaban de miedo. Cuando lo supo, don Camilo reunió a los hombres del Gallardo y refirió la cosa. Estamos aquí entre gente grosera y salvaje como esos tales, concluyó sonriendo. Podemos así reaccionar como caballeros juiciosos. Con la ayuda de Dios les meteremos seis goles a cero. No hago amenazas. Digo sencillamente que el honor de la parroquia está en las manos de ustedes. Quiero decir, en los pies. Cumpla cada uno su deber de buen ciudadano. Ahora, naturalmente, si hay algún bribón que no se emplea a fondo, yo no haré tragedias como Pepón que rompe las caras. Yo les pulverizo el trasero a puntapiés. Todo el pueblo acudió a la fiesta de la inauguración. Pepón a la cabeza de sus secuaces, de pañuelo rojo encendido. En calidad de alcalde genérico se complucó con la iniciativa y como representante del pueblo en particular, afirmó serenamente su confianza en que la iniciativa no serviría para finalidades indignas de propaganda política, como algún maligno ya susurraba. Durante la ejecución de los coros, Pepón halló la manera de observar con el brusco que, en el fondo, aún el canto es un deporte en cuanto desarrolla los pulmones. Con señoril sosiego, el brusco le contestó que, según él, sería más eficaz a los efectos del mejoramiento físico de la juventud católica que los jóvenes acompañasen el canto con ademanes adecuados, a fin de desarrollar, además de los pulmones, también los músculos de los brazos. Durante el partido de pelota al cesto, Pepón dijo con convicción sincera que también el aro tiene, además de un indudable valor atlético, una finísima gracia y se asombró de que en el programa no se hubiese incluido un torneo del mismo. Como estas observaciones eran expresadas con tal discreción que se podían oír cómodamente a 700 metros de distancia, don Camilo tenía las venas del cuello como dos estacas de aromo y esperaba, por lo tanto, con ansia indescriptible, que llegara el momento del partido de fútbol. Entonces, hablaría él. Y llegó ese momento. Malla blanca con una gran G en negro sobre el pecho de los once jugadores del gallardo. Malla roja con la hoz, el martillo y la estrella entrelazados con una elegante D, los once de Dinamos. El pueblo, indiferente a los símbolos, saludó a los equipos a su modo. ¡Viva Pepón! ¡Viva Don Camilo! Pepón y Don Camilo se miraron y se saludaron con mucha dignidad, inclinando ligeramente la cabeza. Árbitro neutral, el relojero Vinenla, apolítico de nacimiento. Al cabo de diez minutos de juego, el oficial de carabineros, pálido como un muerto, se aproximó a Pepón seguido por dos gendarmes igualmente exangües. Señor alcalde, balbuceó, ¿creo oportuno que telefoné a la ciudad pidiendo refuerzos? Puedo usted llamar una división si quiere, pero si esos carniceros no abandonan el juego violento, nadie podrá impedir que aquí se levante una montaña de muertos alta hasta el tercer piso. Tampoco su majestad el rey podría impedirlo. ¿Ha entendido? Gritó Pepón olvidando en su excitación hasta la existencia de la república. El oficial volvióse hacia don Camilo, quien estaba a un metro de distancia. ¿Cree usted que balbuceó? Pero don Camilo no lo dejó terminar. Yo, gritó, creo simplemente que tampoco la intervención americana en persona podrá impedir que aquí nademos en sangre si esos malditos bolcheviques no dejan de inutilizarme a los hombres con patadas en las canillas. Está bien, concluyó el oficial, y fue a atrincherarse con sus dos hombres en el cuartel porque sabía, sin la menor duda, que al final de todos esos líos la gente remata los festejos intentando incendiar el puesto de los carabineros. El primer gol lo señaló el gallardo y se levantó un alarido que hizo temblar el campamento. Pepón, con el rostro congestionado, volvióse hacia don Camilo apretando los puños amenazadores como para echársele encima. Don Camilo contestó poniéndose en guardia. Faltaba un milímetro para el contronazo, pero don Camilo vio con el rabo del ojo que la gente se había de pronto inmovilizado y que todas las miradas estaban fijas en él y en Pepón. Si nos peleamos nosotros, aquí se produce la batalla de Maclodio, dijo entre dientes don Camilo. Está bien, lo hago por el pueblo, manifestó Pepón reportándose. Y yo por la cristiandad, dijo don Camilo. Nada ocurrió, pero Pepón apenas concluyó el primer tiempo reunió a los de Dinamos. ¡Fascistas! Les gritó con voz llena de repugnancia. Luego agarró por el cuello al flaco que era el centro delantero. ¡Tú, puerco traidor! Acuérdate de que cuando estábamos en los montes te salvé tres veces el pellejo. Si en los cinco primeros minutos no marcas un tanto, esta vez soy yo quien te saca el pellejo. El flaco, iniciado el segundo tiempo, cuando se apoderó de la pelota, trabajó con la cabeza, con los pies, con las rodillas, con las nalgas, hasta dio un mordisco a la pelota, escupió un pulmón, se reventó el bazo, pero a los cuatro minutos la metía en el arco. Luego se echó al suelo y no se movió más. Don Camilo fue a situarse en la parte opuesta del campo para no comprometerse. El alquero del Gallardo del susto tenía fiebre. Los rojos se replegaron a la defensiva y no hubo forma de romper el cerco. Treinta segundos antes de terminar el partido, el árbitro decretó un penal contra el Gallardo. La pelota partió. Nizamora habría atajado un tiro semejante. ¡Gol! El partido allí quedó terminado. La única tarea de los hombres de Pepón consistió en retirar a los jugadores y llevarlos al comité. El árbitro era apolítico. Que se las arreglara. Don Camilo ya no comprendía nada. Corrió a la iglesia y fue a arrodillarse ante el altar. Señor, dijo, ¿por qué no me has ayudado? He perdido. ¿Y por qué debía ayudarte a ti y no a los otros? Veintidós piernas tenían tus hombres y veintidós los otros. Todas las piernas son iguales, don Camilo. Yo no puedo ocuparme de piernas. Yo me ocupo de las almas. De mi ánimas caetare tolle. Los cuerpos se los dejo a la tierra. ¿Nunca volverás a encontrar tu seso, don Camilo? Me cuesta, pero lo encuentro, respondió don Camilo. No pretendía que vos administradéis personalmente las piernas de mis muchachos, tanto más que son mejores que las de los otros. Digo solamente que no habéis impedido que la deshonestidad de un hombre castigase a los míos por una falta no cometida. Se equivoca el cura al decir la misa, don Camilo. ¿Por qué no admites que otro pueda equivocarse aún sin mala fe? Se puede admitir que uno se equivoque en todos los terrenos, pero no cuando se trata de un arbitraje deportivo, cuando está de por medio una pelota. Don Camilo razona. También él, no peor que Pepón, sino peor que Bólido, el que no razona absolutamente, prosiguió el Cristo. También esto es verdad, admitió don Camilo. Pero Vinela es un sinvergüenza. No pudo continuar porque oyó avecinarse un vocerío tremendo y de allí a poco entró un hombre, desecho, jadeante, con el terror pintado en el rostro. ¿Quieren matarme? sollozó. ¡Sálveme! La turba estaba en la puerta a punto de entrar. Don Camilo aferró un candelabro de medio quintal y lo brandió amenazante. ¡En el nombre de Dios! gritó. ¡Atrás o les parto la cabeza! Recuerden que quien entra aquí es sagrado e intocable. La gente se detuvo. ¡Avergüenzate, jauría desatada! ¡Vuelve a tu cubil a rogar a Dios que te perdone tu bestialidad! La gente bajó la cabeza confundida y silenciosa y se volvió para marcharse. ¡Persígnense! ordenó don Camilo y con el candelabro blandido por la mano ciclópea, alto como una montaña, parecía Sansón. Todos se persignaron. Entre vosotros y el objeto de vuestro odio bestial está la cruz que cada uno de vosotros ha trazado con su mano. Quien trata de violar esta sagrada barrera es un sacrílego. ¡Va de retro! Entró y corrió el pestillo de la puerta, pero no era necesario. El hombre estaba abatido en un banco y todavía jadeaba. ¡Gracias, don Camilo! susurró. Don Camilo no respondió. Se puso a pasear de un extremo al otro y finalmente se paró delante del hombre. ¡Vinela! dijo vibrante don Camilo. ¡Vinela! Aquí, delante de mí y de Dios no puedes mentir. ¡No hubo falta! ¿Cuánto te ha dado ese bellaco de pepón para obligarte a sancionar un penal en caso de empate? dos mil quinientas liras. Mujió don Camilo poniéndose los puños bajo la nariz. Pero gimió Vinela. ¡Fuera! vociferó don Camilo señalándole la puerta. Cuando quedó solo se volvió hacia el Cristo. ¿No os había dicho que este era un infame vendido? Tengo o no razón de estar enojado. No, don Camilo contestó el Cristo. La culpa es tuya que por el mismo servicio has ofrecido a Vinela dos mil liras. Cuando Pepón le ofreció quinientas más, él aceptó la oferta de Pepón. Don Camilo abrió los brazos. Jesús dijo, si razonamos así va a resultar que el culpable soy yo. Así es justamente don Camilo. Proponiéndole tú sacerdote el primero la trampa, él ha pensado que se trataba de un negocio lícito y en consecuencia negocio lícito por negocio lícito uno se queda con el que da mayor beneficio. Don Camilo bajó la cabeza. ¿Queréis decir que si aquel desgraciado recibía una carrada de leña de los míos, mía habría sido la culpa? En cierto sentido sí, porque tú has sido el primero en inducir al hombre en tentación, pero tu culpa habría sido mayor si aceptando tu oferta a Vinela hubiese fallado en favor de los tuyos, porque en tal caso lo habrían apaleado los rojos si tú no hubieras podido detenerlos. Don Camilo reflexionó un poco. En conclusión dijo, es mejor que hayan vencido los otros. Así es, Don Camilo. Jesús, entonces os agradezco por haberme hecho perder y si os digo que acepto serenamente la derrota como castigo de mi deshonestidad, debéis creer que estoy verdaderamente arrepentido. ¿Por qué no enojarse al ver perder un equipo como el mío, un equipo y no lo digo por jactarme que podría jugar en la división B, un equipo que se come a dos mil dinamos, creedme, es una cosa que destroza el corazón y reclama la venganza de Dios? Don Camilo, amonestoso enriente del Cristo, no podéis comprenderme, suspiró Don Camilo, el deporte es un asunto muy especial, el que está metido está metido y el que no está metido no está. ¿Expreso la idea? Demasiado, pobre Don Camilo, te comprendo tanto que, bueno, ¿para cuándo es el desquite? Don Camilo se alzó con el corazón rebosante de alegría, seis a cero gritó, seis pelotazos como balas que ni los verán pasar, tan seguro es como que acierto en ese confesionario, arrojó al aire el sombrero y con un puntapié lo recibió al vuelo y lo metió en la ventanilla del confesionario, gol, dijo el Cristo sonriendo. y hasta aquí el programa de hoy hemos llegado al final se nos ha cumplido el tiempo hemos agotado los 60 minutos de que disponemos cada noche comenzamos a las 12 en punto en la hora bruja en la hora mágica y a la una hemos de acabar pero también hay que despedirse y también compartir con vosotros que mis amigos los gnomos brujas fantasmas y licántropos están preparando el programa de mañana con esta música de fondo la música compuesta para este programa exclusivamente por Santiago Trigueros y que lleva por título precisamente La Voz Silenciosa gracias Santiago porque me hiciste un gran regalo como los que me hacen todos mis amigos los que me hacéis todos vosotros estando aquí cada noche a partir de las 12 en punto de lunes a domingo en la hora bruja en la hora mágica música palabras y buenos sentimientos con una intención una sana intención acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano si aceptáis mi invitación encontraréis la puerta de la cueva abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue y ya sabéis a pesar de todo y de todos sed felices buenas noches y hasta mañana que descanséis a ahora Gracias por ver el video.